sin costo. Cada vez hay más cine que se puede ver de manera gratuita y en línea, pero el problema es elegir bien entre la inmensidad de contenidos disponibles. Para facilitarle la vida a los cibernautas, el sitio Taste of Cinema reunió cortometrajes de directores consagrados que se pueden ver en YouTube. Bedhead, 1991. Vincent, 1982, de Tim Burton. He likes to experiment on his dog, Abercrombie, in the hopes of creating a horrible zombie. The Big Shape, 1967, de Martin Scorsese. Six Men Getting Sick, 1966, de David Lynch. Things I Like, Things I Don't Like, 1989, de Jean-Pierre Junet. J'aimais prendre les escalateurs dans le mauvais sens, dérouler la toile cirée et fouler la neige immaculée.